¿Te gustaría desconectar los fusibles de tus paneles solares de una manera correcta? ¿Quieres evitar terminar con un peinado eléctrico? Pues este vídeo es para ti, así que bienvenido al almacén fotovoltaico y ¡comenzamos! Revisar los fusibles de tu instalación solar puede parecer fácil, pero si lo haces mal, puedes meterte en un buen lío. Instalar paneles solares para otro consumo es de las mejores decisiones que puedes tomar o ya has tomado, pero ¿por qué a veces tenemos que desconectar los fusibles de nuestros paneles solares? Puede ser por varios motivos, como mantenimiento de tus paneles solares, mantenimiento eléctrico, para que todo funcione como un reloj suizo, por una puesta a punto o limpieza de tu instalación, porque nadie quiere ver sus paneles sucios, debido a una ampliación de tu instalación fotovoltaica, ya que más paneles es más diversión, o por una comprobación de la estructura o reemplazo de elementos, ya que la seguridad es lo primero. Así que ahora vamos a explicarte la manera correcta de abrir los fusibles de los streams de tus paneles solares. Y recuerda que puedes encontrarnos en nuestro tienda online en elalmacenfotovoltaico.com y que tienes descuentos, promociones y novedades exclusivas solo para los suscriptores de nuestro canal. Cortar la corriente alternal inversor no es suficiente. Y ojo, siempre recomendamos que no toques nada. Si no sabes lo que haces, mejor llama a tu instalador. Para comprobar que ningún fusible se ha fundido, primero hay que asegurarse de que no haya circulación de corriente por los streams. Desconectar la corriente alterna no garantiza que el inversor se haya detenido y podría seguir habiendo corriente incluso con el inversor desconectado. Si el MPPT de los paneles está variado, es posible que haya dejado el stream en cortocircuito. Y esto se nota cuando no hay tensión en los fusibles ni a la entrada ni a la salida. Pero con la pinza amperimétrica hay corriente. Si en ese momento abres el fusible... ¡Pum! ¡Arco eléctrico! Para evitar problemas, abres siempre el seccionador de corriente continua del inversor. Estos dispositivos están diseñados para abrir circuitos en carga. Sí, incluso puedes tener seccionadores de corte en carga en el cuadro de corriente continua. Otra situación donde el inversor pone el stream en cortocircuito intencionadamente es cuando hay un error de conexión y se invierte la polaridad del MPPT. El inversor lo hace para protegerse y vuelve a la normalidad una vez que se corrige la conexión. Solo cuando no hay intensidad en el cableado de corriente continua, podemos abrir las bases portafusibles. Para cerrar las bases portafusibles, el procedimiento es al revés. Primero cerramos los fusibles y luego el seccionador. El arco de esta simulación fue intencionado con un cortocircuito en el stream. Este stream estaba compuesto de 17 paneles de 580 vatios y al abrir el fusible había unos 3 amperios. El voltaje del arco es casi el máximo que encontrarás, cerca de los 800 vatios al abrir el circuito. En una instalación doméstica con serie de 7 u 8 paneles se trabaja con unos 350 vatios. Si se produjera un arco con esta tensión sería de menor intensidad. Y si te encuentras con un arco, desconecta el seccionador del inversor. Si no puedes, corta uno a uno los cables de corriente continua, pero esto conlleva riesgos eléctricos y de quemaduras. Separa rápidamente el cable y usa guantes de seguridad. Algunos inversores de marcas como Solif, Huawei o Deye tienen un sistema AFCI que detectan arcos en condiciones normales, pero no detectarán los arcos producidos por las situaciones que explicamos anteriormente. En resumen, los pasos a seguir son abrir primero el seccionador del inversor, comprobar la intensidad y abrir los portafusibles. Y para volver a conectar el stream, cerrar las bases portafusibles y volver a conectar el seccionador. Y si aún no tienes una pinza amperimétrica, recuerda que tenemos una oferta especial para ti en nuestra web. Solo tienes que usar el cupón YouTube. Y así amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo, el cual puede ayudarte a no acabar con un peinado como Goku o Shongo Anda. Así que no olvides dejarnos un like, compartir este vídeo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Si tienes preguntas, dudas o ideas para futuros vídeos, déjanos un comentario aquí abajo. Nos encanta leerte y encontrar formas de mejorar para ofrecer lo que nuestra comunidad necesita. Nos vemos. Visítanos en el almacénfotovoltaico.com y si eres profesional, disfruta de precios especiales en todos tus pedidos. ¡Te esperamos!